En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la compasión y la ternura, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿A qué nos dedicamos con pasión y radical entrega? Me temo que en la sociedad en que vivimos, movidos por un espíritu consumista, trabajólico, donde impera el individualismo y el mundo de la apariencia, no es tan difícil perder el norte de nuestra brújula. Las preguntas de Jesús hoy día nos invitan a revisar en profundidad el propósito de nuestra existencia. ¿De qué decirle al hombre ganar tanto, tanto, si se pierde y se arruina a sí mismo? ¿Si pierde a los que quiere y se desorienta y termina alejándose de los ideales que lo movían en un comienzo? Nosotros, digamos que el camino de la cuaresma que iniciamos ayer sea una ocasión privilegiada, diría yo estupenda, para poder revisar nuestra vida de todos los días y ser generosos en la entrega, cargar con la cruz de cada día y seguir al Maestro en el servicio, en la oración, especialmente en la práctica de obras de misericordia que tanto nos ayudan en el camino cuaresmal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!